Hola mis amigos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video en donde pues vamos a destapar otra estafa de este señor Dominguero que se está convirtiendo en el mayor estafador de YouTube. Es increíble la cantidad de dinero que este señor lleva estafando a la gente. Como les iba diciendo, este señor Dominguero ha vuelto a estafar, ahora lo ha hecho en este video que dice La verdad sobre mi accidente de mi auto Gucci. ¿A dónde está? Por aquí está este video, aquí está. 594 mil reproducciones. Y este video solo es una, eso del accidente solo pues es una máscara para ver lo que es el fondo del video que es promocionar esta plataforma de opciones binarias que se llama Binomo. Opciones binarias que están prohibidas porque son ilegal en muchas, en la mayoría de partes del mundo están prohibidas porque son ilegal y son un robo para todas las personas. Pero veamos qué dice el señor Dominguero en su video. Él hace como que se estuviera respondiendo preguntas que le envían los suscriptores y en una le hacen, ¿qué plataformas utilizan para hacer trading? Para que él haga trading. Bueno, desde ahí ya está mala pregunta porque este señor no sabe hacer trading porque es un ignorante total en trading. Pero bueno, veamos para que vean qué responde este señor. Es qué aplicación de trading utilizas, obviamente utilizo diferentes plataformas pero una que os podría recomendar es Binomo que básicamente te la puedes descargar desde el teléfono y lo mejor de todo es que tiene una cuenta demo para aquellos que no seáis muy familiares con las inversiones online y básicamente lo bueno es que puedes hacer inversiones a futuro, por ejemplo os voy a enseñar aquí algo gráfico rápido para que lo entendáis, que de hecho lo podéis hacer con una cuenta demo que os va a dejar el enlace en la descripción que os van a dar mil dólares para que empecéis a tantear y luego obviamente yo os lo voy a enseñar con la cuenta real para que podáis ver un ejemplo práctico y básicamente es adivinar el precio del futuro. Y puedes generarse un 83% de ganancias. Obviamente mientras mayor sea el precio del cual inviertas, pues mayor será la ganancia. Y en este caso un ejemplo práctico, voy a invertirle 200 dólares y después de haber analizado la gráfica yo creo que va a ir para arriba así que tenemos 30 segundos para generar la transacción y ver si realmente vamos a generar ganancia. Así que esperemos y veamos qué pasa. La verdad es que esta es una muy buena manera de hacer dinero rápido pero también es arriesgada así que va a depender de vosotros. ¿Ves? Se generó la transacción, hemos ganado 366 dólares habiendo apostado 200 dólares. Obviamente dependiendo de la gráfica pues analizarás si va a ser altista o bajista y esa es una de las muchas maneras y muchas aplicaciones que hay en el mercado. Así que ya sabéis si os interesa, voy a dejar el link en la descripción y sigamos con las preguntas. Bien, lo que este señor pues está recomendando es una plataforma de opciones binarias que es algo que está totalmente prohibido en Estados Unidos, en la Unión Europea y en muchos otros lugares porque es una estafa total, una terrible estafa. Esto no está regulado, ya está demostrado que es una estafa. Todo el mundo pierde su dinero. Aquí por ejemplo pues ya hay documentos de la Unión Europea. Por ejemplo aquí está de ESMA que es un organismo que da seguridad a los mercados en donde pues prohibición temporal de las opciones binarias. O sea, binomo es opciones binarias. O sea, es una apuesta. Tú apuestas a si va a subir o va a bajar. O sea, no hay lógica ahí. Es como un casino. Un casino obviamente que está arreglado. Y aquí dice, prohibición temporal de las opciones binarias para clientes minoristas. Se prohíbe comercialización, distribución o ventas de opciones binarias a clientes minoristas. Esto no me lo inventé yo. Esto pues es algo que un decreto de la ESMA de el 22 de marzo del 2019. Autoridad Europea de Valores de Mercados. Vean nomás. Vean nomás. Hay muchísimos artículos, muchísima información de cómo prohíben las opciones binarias. Y es más, aquí hay más artículos en donde van directamente a binomo. Aquí la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Aquí por ejemplo. Vean nomás. Pongamos, vamos a buscar entidades advertidas. O sea, entidades pues que son como dirían ilegales. O son que hay algo trucho o hay algo raro pues en donde pues te roban el dinero. Y aquí pues pones binomo. Yo ya lo he buscado anteriormente. Y pones en buscar. Y te va a aparecer pues la información de binomo. Pones aquí abrir en la zona de la pestaña. Se te abre el PDF. Y dice advertencia al público. De conformidad con lo establecido. Bla, 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 bla. Dice binomo no está autorizado para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo tal, tal, tal. De esa misma norma entre lo que se incluye el asesoramiento de material de inversión en relación con los instrumentos contemplados. Bueno, binomo que es de Tiburón Corporate Limited. Vean nomás. Hasta el nombre es Tiburón. O sea, que te va a comer, se te va a comer tu dinero. Así se llama la empresa. Y deja un número pues de contacto aquí. Vean nomás este número de contacto. Esto es desde el 18 de diciembre del 2017. Así que desde el 18 de diciembre del 2017 ya tenían en la mira a este binomo. Y pues ustedes pueden aquí llamar pues si se han sentido perjudicados. Si han visto el video de Dominguero. Y han perdido, qué sé yo, sus 200 o 300 dólares. Porque aquí todo el mundo pierde. Pueden escribir, pueden llamar aquí pues. Y ver si hay alguna forma legal en donde puedan demandar a este señor Dominguero. Por estar ofreciendo un servicio que está prohibido. Tanto pues en la Unión Europea como en Estados Unidos. Bueno y en otros países. Pero solo les nombro la Unión Europea y Estados Unidos. Porque son las entidades más serias. O sea, si algo, si lo prohíben ahí algo es por algo. Ahí no prohíben cosas por prohibir. Así que pues. Igual yo les dejo estos enlaces. En la descripción. Pues para que ustedes pues tengan también conocimiento de ellos. Y ustedes se preguntarán. ¿Pero cuánto gana Dominguero en esta estafa? Y bueno. El señor Dominguero gana enviando a gente con su link de afiliado. O sea, él envía a la gente con su link de afiliado. Y automáticamente esa gente queda registrada. Como que le envió este señor Dominguero. Y pues aquí está pues lo que paga Binomo. Binomo por el servicio de afiliados. El programa de afiliados de Bin Partner que es Binomo. Ofrece hasta un 70% de ganancias de cada cliente captado. O sea, 70% de ganancias de cada cliente captado. Vamos a hacer pues un cálculo matemático. Digamos pues que a ver. ¿Cuántas personas han visto este video? ¿Lo han visto? 594 mil. Casi 600. Pongámosle ya 590 mil. 590 mil. De estos 590 mil. Digamos que han ingresado. Digamos que ya 10 mil. 10 mil de estas personas quisieron invertir en Binomo con el señor Dominguero. Bueno, tenemos aquí ya la calculadora. Digamos pues que esas personas han invertido 300 dólares cada uno. Bueno, obviamente esa plata es perdida. Vamos a sacar el 70% de 300 dólares que es 210. 210 dólares que le han dado a Dominguero por persona. O sea, el 70% de lo que pierde cada persona va para el que lo llevó a esa plataforma. O sea, Dominguero. 210 por 10 mil personas que hayan caído en su trampa hasta el momento dan 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Bueno, pongámosles menos cifras que han sido 200 nomás. Que han invertido 200 dólares que es lo mínimo que te permite Binomo invertir. Invertir 200 dólares por 70 o el 140 por 10 mil. 1 millón 400 mil. Con lo mínimo de inversión de Binomo, este señor Dominguero ya ha ganado más o menos 1 millón 400 mil. Si no es que es más. Si no es que es más con las personas que ha llevado a este matadero llamado Binomo para que pierdan su dinero. Y aquí, pues aquí está su link de afiliado. Vean, este es el link de afiliado de Dominguero. Aquí está el link de Binomo. Y aquí dice Dominguero Binomo. O sea, ese es su link de afiliado. Por cada persona que lleva, pues gana el 70% de lo que esa persona pierda. Y aquí dice, regístrate en Binomo y obtén mil dólares de una cuenta de demostración. Bueno, te dan una cuenta de demostración donde te dan, obviamente como es demostración, es mil dólares ficticios. En donde eso ya está arreglado para que tú ganes y ganes y ganes. Y te emocionas y dices, chuta, en la cuenta demo gané bastantísimo dinero. Ahora vamos a probar con el dinero real. Ahí te dicen el monto de inversión mínimo que es 200. Quizás te van a ganar al principio 10 dólares, 20 dólares para hacerte alegrar. Y te incitan a que tú sigas, pues, poniendo un monto más alto o que inyectes más dinero. Y así, pues, al final lo pierdes todo. O sea, todo esto al final lo vas a perder. Y así es como este señor, pues, a estafa con esta plataforma de Binomo. Binomo, perdón. Que está prohibida en los países, bueno, en todos los lugares que ya le mostré. Porque es un robo, es una estafa total. Ahí igual en la descripción les dejo, pues, les dejo los enlaces, pues, de estas organizaciones de la Unión Europea. Bueno, de los que les mostré aquí, de los archivos. Además, ustedes pueden poner Binomo, estafa en Google y les aparecen, uuuu. O opciones binarias estafa, opciones binarias prohibidas y les aparece toda la información. Obviamente, pues, no se olviden, si han sido estafados por este señor, pueden comunicarse a este número. Para, pues, poner la respectiva denuncia. Porque la verdad es que este señor ya se pasa de estafador. Cada video es una estafa nueva. Yo, la verdad, pues, que tengo muchísimos, pero muchísimos videos para hacer de este señor. De el pocotón de estafas que ha hecho. Ahora, él crea millonarios falsos para ofrecerle ciertos servicios. Pero eso ya para futuros videos. Lo que hace este señor es una cosa horrible, la verdad. Pero en este canal, pues, lo vamos a desenmascarar. Lo vamos a permitir que siga estafando a más personas. O bueno, por lo menos, que logre salvar a unas pocas de caer en las estafas del señor, pues, yo me siento agradecido. Me siento bien conmigo mismo. Y bueno, también hay otros estafadores. Ustedes también me ponen en los comentarios, ¿por qué solo con Dominguero? Pues, primero, tengo que terminar la saga de Dominguero. Y ahí comienzo las demás sagas. Está la saga de este Daniel Tirado, de su patrón Vélez. Tengo que comenzar otra saga de las estafas de criptomonedas, de los supuestos expertos de criptomonedas que no saben dónde están parados. Bueno, estafadores es lo que más hay para sacar videos. Pero primero quiero terminar un poco con las estafas de este Dominguero, ya que comencé por este de aquí. Así que no se olviden, pues, de darle like a este video, denle like, para que se posesione mejor y más gente conozca las estafas de este señor. Y bueno, yo me despido. Voy a seguir acá, pues, viendo cómo va el mercado, porque para ver si hago esa compra, tengo que seguir con ciertos análisis en TradingView. Pero bueno, ahora sí, me despido, amigos. Ya saben, apoyen este video y démosle duro a estos estafadores.